¿Pero que no seas padre que abandonan mis hijos? No, jamás, jamás. Yo no daré el ejemplo de mi papá. Mi papá abandonó cuando tenía 3 años. Y yo jamás haré eso a mi hijo. No, no daré el ejemplo porque la historia se repita. ¡Suscríbete al canal! Un saludo para toda la gente que está en el stream. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás Jairo? Samuel, gracias por ser cobrador, mi rey. ¡Suscríbete al canal! ¡Hay una loca! ¡Oficial! ¿Sí? ¿Tengo que ir al hospital? 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 Sí, sí, ¿qué pasó? ¿Quién es? Este... ¿Puedo hablar un momento con usted? Por favor. Compañero, compañero. Ay, ¿no? Ya, ven, sube, sube. Oficial, ahorita vengo ya. Esta señorita la encontré en las cookies. ¿Qué? Sí, sí, voy, Ana. ¡Ese es mi moto! ¡Es mi moto, ay! Todo virus con lo que se encuentre será complicado. Usted sabe. Sí, sí, lo hace. Ahora vengo ya. Ya, la oficina. Los disturbimientos. La facturidad de meterla. Dale, dale. Pero vamos a ir a un lugar tranquilo, ¿eh? ¿Qué pasó, Ana? Cuéntame. Este, ¿me veo carguito? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Ay, le puedo preguntar si soy yo. Este... El que iba de chica con que voy a ver, ¿sabes? Sí, me ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? ¿Mmm? Está bien. Pero es que tengo que hablar contigo. Vamos a ir a un lugar privado. O bueno, un lugar donde nos podemos sentar. Ya, vamos. Rol de Van, dice. Oye, Aran. Oye, qué medirado. Oye, ¿de verdad está embarazada? No jodas, ¿ah? ¡Ja! Oye, de verdad. Me ha dicho por mí que está embarazada, men. O si está embarazada, ¿qué hago, gente? ¿Será mío? ¡Ja! A ver, cuéntame. ¿Qué ha pasado, Ana? ¿Qué es tu vida? Prácticamente un mes me ha ido. ¡Ja! Gracias, Alonso. Gracias, Kevin. Gracias, Kevin. Gracias, Gerson. No se olviden compartir y reaccionar. Mucho. Dime, ¿qué ha pasado? Ah. Es que no me viene. ¿Qué? A la fuera. No me viene, no me viene. ¿No te viene qué? La regla. O sea, deja esto donde viene, que no vengo a Ana, porque tú eres la única persona. Pero, Ana. ¿Cómo que no te viene la regla? No entiendo. Si es... ¿No se condona la última vez? No. Tú, dime. O sea, no. O sea, pero... ¿Qué? No te vas a ser responsable. ¿What? Es que lo que pasa es que estaba pensando y... Como ni siquiera te preguntas qué me ha pasado ni nada porque sufrió un accidente. Como no, no hay comunicación entre los dos. No sé, pero es fácil. Cosa que yo hice y si no lo quieres, pues me hago la bajada de rey. Espera, espera. Primero, cálmate. Tranquila. Y... Salas hormonas. Claro, es que no te entiendo. ¿Qué bajada de rey que estás hablando? ¿Estás embarazada? ¿Es mío? ¿Es mío? Claro. ¿Estás segura? Obvio. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene el retrasado? ¿Qué hago, gente? Eh... Dos semanas. Y ya... Valencia me sacó... Las pruebas de metas y ya... Sí. O firmado. ¿Dos semanas? Pero si yo hace un mes te estoy diciendo que... Recién llego de una misión. Ya, entonces haz un mes. A la mierda. O sea... ¿Qué? Pero... ¿Tú no te cuidas? ¿No te metes en mexigena? ¿Qué es eso? O sea, ¿no te metes en anticonceptivos, nada? No, no, nada. Pero yo quiero saber si lo vas a abandonar. Pero... Escucha, no digas tonterías. Primero hay que... Confirmar si estás en cinta, pues. Ya te dije que sí. Me he sacado el examen de sangre. Valencia ya me dijo. Dime algo. ¿Tú has estado con alguien? En este mes? No, no. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Escucho, si quieres cuando nazca o cuando tengas cinco meses le sacas sangre al pobre bebé y ya te vas a dar cuenta que tiene tu ADN. Que tiene todo tu caramelo. A la mierda. A ver, dame un toque. Vuelva a mí, ¿eh? Por favor. Ya. De verdad. No seas... No seas como... Abandonador. No, no, tranquila. Tranquila, tranquila. Baño, baño, baño. Cucha de su madre. ¿Qué hago, chicos? ¿Qué hago? ¿Qué hago, mierda? ¿Qué hago, gente? Está embarazada, men. ¿Pero serás mío? No seas como yo, dices. ¡Jaaaa! ¿Pero estás seguro que es mío? Porque, puta... Últimamente me han dicho que... Todo lo inciente que sí. Yo no necesito. Yo no necesito de ti. ¿Qué hablas? Si yo he medido un mes, por eso... O sea, ¿pero estás seguro que es mío? Toca, toca, toca. Dime, escucha. Yo no voy a entender, de verdad. Yo hablo con Valencia o con algún doctor para que me pueda ayudar con el tema de ella. Tú sabes. Lo que pasa es que eso es ilegal, pues. No podemos hacer esas cosas. Y creo que lo que tiene señora Barriga es una bendición, ¿sabes? Pero si no quieres, es mejor. Imagínate que lo abandones y me dejes a mí con él. Luchando. No, 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 no. Si en caso lo tienes, yo creo que debemos conversar sobre esto. Entonces, ¿tú lo quieres tener o no lo quieres tener? La verdad. La verdad es que sí, pero... No sé. ¿Qué te pasa? Para que recapacite, escúchame. ¿Lo quieres tener o no lo quieres tener? La verdad. ¿Te imagino que sí? Estoy hablando. ¿No me escuchan? Ya. Ya, vamos a confirmar esto, ya. Vamos a repetir al toque, vamos. ¿Estás confirmado? Vamos a confirmar, P, si estás embarazado o no. Tú sabes que Vanessa estudió en Encinati. Vamos por otro médico, me vamos. Si me ha sacado el examen de sangre. Ya, vamos, vamos. Estoy fam... Mentirosa, eres mierda. Ok, vamos, vamos. Pero Ana, ¿tás segura que este... En este mes no ha salido con nadie, ¿me lo juras? Mucho, yo no estoy con nadie. No he hecho nada con nadie. No he hecho nada con nadie. Pero, ¿qué has hecho? A ver, ¿has hecho tonterías o no? Te voy a admitir. Dime la verdad, la verdad, a ver. Eh, sí, he estado ahí con Valery. A menos que Valery, no sé, tenga algo que no creo. Ya. He estado ahí, teniendo unos besitos, unas tres cosas. ¡Sis, me va! ¡Sis! ¡Sis, me va! ¡Sis, me va! ¡Sis! Listo... ¡Ya está allá, me da cosquillas! ¡Ya está! ¡Me da cosquillitas! ¡Vente mierda! Ya está ahí haciendo. ¡Ven! ¡Tiene que venir! ¡Tiene que venir! Mira, mira que está haciendo el tren de este... La espalda. ¡Ay, que se está haciendo! ¡Guau, qué buen servicio! ¡Mira este condenado! ¡Ay, espérate! ¡Te vas a manchar la pala, mierda! ¡A mí ya no me la tocan, esta huevo! ¿Qué? Espérate. Ya ven, espérate. Uy, no. Pero yo me repito, tú deberías cargarlo. Ya, ya. No, ya, que cargane, que la cargane. No, no, cargane, cargane, cargane. ¡Ay, me siento sucio! ¡Te voy a meter nada! ¡Ah, ya! ¡Avencia, vencia! ¡Carganla, piba! ¡Vacinando, normalizado! Pero luego... ¿Están emborrachados? ¿Estás emborrachados? No, no. Ok. Dale. Vamos a ir al hospital, ¿eh? Doctor, una pregunta. ¿Puedes cargarlo, ¿eh? Sí, por favor. Para confirmar su embarazo de acá, de mi señora. ¡Ja! ¡Ja! Sí. Hay que dar el ejemplo, no como papá Javier, que me abandonó. Se debe ser a un gran streamer melodíaco. Vamos a ir al doctor, doctor. Doctor, ¿qué tal? Bueno, ¿cree que le puede hacer una prueba? ¿Una prueba rápida? A ver si está embarazada. Sí, sí. Si ya se hizo una prueba en este caso, y tenga buenos resultados, incluso mi propia familia. Está encargado de revisar la primera. Ok. ¿Pero puede hacer otra, por favor? Está dudando... Sí, no me cree, pero hazlo más. Igual va a ser imposible. Es una persona que duda hasta de mi propia familia. Por favor. Por favor, hazlo. Hazlo, hazlo más. ¿Qué dice el doctor Willow? ¿Procede? Bueno, acá decimos que el paciente siempre tenía la razón, ¿verdad? Entonces el paciente lo quiere, y el señor está dispuesta, ¿verdad? Sí, muy bien. Hola, Jairo. Tu música la voy a poner en Dota, papi, ¿ah? Por favor. En GTA no pongo música. Hola, Polo Valentino. ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. Ya, ya. Oye, doctor, una pregunta. Acá, el... La bajada de reyes está... ¿Ilegal? O no, caleta nomás. Sí se puede realizar debido a una negligencia o algún estado de cómo se encuentra la señorita. Entonces, de ese lado, ¿sí? Usted se habla de un aborto ya, ¿cómo decirlo? Solicitado por ustedes, ¿verdad? ¿Se puede? Ah, tenemos que hablar. En privado, vamos a decir. Entiendo, entiendo. Ya, ya. Sí, sí. Listo, doctor. Listo, doctor. Le aviso, pues, voy a hablar con él, ¿ah? Sí, vale. Tiene una semana de embarazo. ¿Ahorita cuándo tiene embarazo? Una semana. ¿Una semana? ¿Una semana tiene? Bueno, no, no es entonces. Tiene una semana, ya. ¿Cuántos días? Ya. ¿Una semana tiene? Está mal. Entiendo, entiendo. Tiene una semana, ya. Ya. Puta, tiene una semana, men. Es tuyo, potona. Sí, es mío, pero es mío, es mío. Sí, aquí estoy. Sí, sí, sí. Con respecto a los primeros exámenes, la señorita salió positivo. La señorita está embarazada. Ahora, con los segundos exámenes, solamente es cuestión de esperar. ¿Sí? Ya, hay que esperar, hay que esperar. Oye, estuve hablando con Valnesty y me dijo que en la primera prueba salió una semana de embarazo. Claro, pues. Entiendo. ¿Cuándo no vienes acá? ¿Un mes? Ya, pues. Debes saber que me saqué en la prueba. Sí, sí, sí. Entiendo, entiendo. No se preocupe. Ah, estás embarazado. No lo puedo creer, ¿verdad? ¿Qué haremos? ¿Tú quieres tenerlo? Sí, pero... ¿Quieres tenerlo? No quiero que le falte su papá. Si no lo quieres, mejor conversémoslo bien. Acá hay doctores. ¿Tú entiendes? Hay que esperar, hay que esperar. Hay que ver cuánto tiempo tiene. Si hay que pensarlo bien, ¿ya? Porque recuerda que un bebé no es un juego, ¿ah? Por si acaso. No es un juego de dime que me ama. Oh. No sé. ¿Qué te pasa? Tranquila, ¿eh? Es el embarazo. El embarazo me pone a existir. ¿Por qué estás rabiosa? Dime que me ama. Escucho. Escúchame, oye. Dime que me ama. Espérate, es algo serio acá. Espérate, espérate. Quiero ver cuánto tiempo tienes de embarazo. Ya te dije. ¿Qué? ¿Aló? ¿Con el sicario? ¿Aló? ¿Aló? Una pregunta. ¿Cómo estás? Uy, sicario. Está bien. Lo que pasa es que quiero saber si tú haces un trabajito. Obvio que sí, güey. Tengo que matarle, a ver que su... Escúchame, quiero que... Quiero que mates a alguien, pero no quiero que le hagas daño a su barriguita. O sea, ahorita mi... Una señora, una chica que conozco, tiene un mes de embarazo. Cuando tenga siete meses. Una chica, una chica, ya. Ahorita te voy a decir. Lo que pasa es que... Ya, ya. En la cabeza, sí, en la cabeza, sí. Listo. Cuando esté acá, nadie lo creo. Me posiciono. Ya, ya. Pero, escúchame. ¿Crees que puedas pensarlo? Dame un momento, pues. Te damos un toque, ¿ah? Listo. Dale. Listo. Uy, le llamé a mi mamá, pues. Le dije a la noticia. Está muy feliz. No me aceptas, nada. Escúchame, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Le llamé a mi mamá. Le estaba diciendo desde la... Vean noticia. Y mi mamá está muy feliz porque dice que... ¡Ah! Va a ser abuela, dice por primera vez. Ah, no, no, no. Me alegro, mi suegra. Qué linda. Oye, a la firma, a la firma, estoy feliz. Estoy muy feliz. No parece. Escúchame. Es que quiero que me confirme bien la ficha. Habla bien con el doctor, pero andan, te espero acá. Pero ya es un mes, pues. Me la saqué hace un mes. Ese huevón tiene una semana y no sé, tu mes es una... Pero. Es que tú, pues. Oye, ¿estás segura que no me engañas? ¿Estás segura? No, es un mes. Es que en ese tiempo me lo sacó en una semana. Ah, entiendo, entiendo. Y ya pasó un mes, pues. Entiendo, entiendo. No te preocupes. No me dices que me amas. Dime que me amas. Dime que me quieres. Dime que me amas. Sí te quiero, pero lento, poco a poco, pues. Escucha. Lo que pasa es que estoy así medio... No, 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 desgraciado. ¿Cuánto tiempo te he esperado, idiota? Oye, espérate. ¿Y Panchote? ¿En qué está? ¿Qué Panchote? No sé. ¿Qué estará? ¿No sabías que habías quedado embarazada de mí hace tiempo? ¿Te acuerdas? Sí, pues. Ya, pues. Era segunda vez. No pasa, ¿no? Y siempre pasa algo. ¿No te das cuenta que siempre pasa algo al momento de... Pero por eso lo estoy manteniendo secreto. El único que lo sabe es Valnesty. Ya, tranquilo, más tranquilo. Yo estoy pedido, entonces hay que tratar de cuidar para nuestro baby. De verdad lo quiero tener. Ana. Lo quiero tener, mi bebé, lo quiero tener, lo quiero tener. Yo quiero mi bendición, si o si. Ok, señor. Bien. A ver, siendo exhaustivos aquí me ha demorado mucho porque usted sabe que es un análisis muy detallante, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver es lo siguiente, señor. Lo que mi jefe de RT vería es que la semana en la cual ella se hizo el examen, ya tenía una semana de retraso. Bueno, con esto confirmamos. No es que ella tenga una semana de embarazo, es imposible intentar que tenga una semana de embarazo. ¿Sí? Pero con esto voy a confirmar que ella tiene un mínimo de un mes y medio a dos meses de embarazo, señor. Ya, está bien. Entiendo. ¿Me escucha? Sí, 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 no se preocupe. Dos meses, mi amor. Está bien, ¿no? Sí. Ya, entonces. ¿Por qué es imposible detectar antes, señor? Por eso. Sí, sí, no se preocupe. Uy, bien. Lo que podría hacer es que se... Ay, perdón. ¿Qué te pasa? ¿Pero cuánto puede ser eso? A ver, es que recién se está formando aquí el niño, ¿me entiende? ¿Ya en cuánto tiempo? Tendría que ser más cuando ella... Tendría una aguja, oye. Cuando tenga ella ocho meses o nueve, o más seguro cuando él nazca. O ya nazca. Listo, listo. ¿Qué pasa, escucho, de verdad? Es una pregunta nada más. ¿Qué te pasa? No te pasa vergüenza, carajo. Listo, doctor. Muchas gracias. Estoy en ruedad, señor, ¿verdad? Me retiro, cuídete mucho. Sí, también, güey. Vamos. ¿Qué pasa, madre? No se puede ver vergüenza, man. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Felicitaciones, caballero, ¿eh? Felicitaciones. Felicitaciones. Felicidades, señor. Espero que no sea un padre que abandona a su hijo. No, jamás, jamás. Yo no daría el ejemplo de mi papá. Mi papá abandonó cuando tenía tres años. Y yo jamás daría eso a mi hijo. Claro. No, de repente, porque la historia se repita, señor. Claro, de repente la abandonó a ella, pero no a mi hijo. ¡Ja! Es un idiota. A ver, es una bromita, es una bromita. ¿Vamos? Está contigo toda la vida. Vamos, amen.